En la capital peruana inició la Semana del Chilcano, una bebida a base de aguardiente de pisco y ginger ale con rodajas de limón, una adaptación popular peruana del Gin and Jill inglés, que se promueve durante una semana del 10 al 17 de enero. La embajadora de la Semana del Chilcano, Giovanna López, destacó la labor que realizan los promotores de este evento festivo en Lima. Nos sentimos súper orgullosísimos porque es una manera de poder promover, difundir el pisco, el consumo cada vez más y gracias a estos espacios, a esta iniciativa que aplaudimos la gran labor que viene realizando la Semana del Chilcano. Al respecto, el organizador de esta actividad, Manuel Cárdenas, precisó que este evento cumple 11 años con el acompañamiento de algunos platillos de comida. Cumple 11 años esta campaña de difusión del pisco de calidad, que empieza siempre con este tour inaugural que es tan simpático. Estamos aquí nosotros en Baco y Baca, que es uno de los restaurantes de carnes y vinos más interesantes de Lima. Y aquí vamos a probar este maridaje de chilcanos. El pisco es una bebida tradicional de este país sudamericano, elaborada a base de uva destilada, que se bebe en las festividades familiares y sociales, entre los que destaca por su popularidad el pisco sour. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.